para principiantes porque lo voy a impartir en español pero también voy a dar al mismo tiempo uno en inglés y ese sí será avanzado por esa razón primero bienvenidos al curso hay cinco pasos que considero que existen cuando estás aprendiendo inglés esto puede aplicar a otros idiomas en realidad pero a mí me gusta verlo de esta forma es lo más lógico para mí que primero inicies por tener claro un propósito del por qué estás estudiando tener claro cuál es el fin qué es lo que quieres lograr no sé por qué deje de compartir mi vídeo qué es lo que quieres lograr con esto tener un propósito claro bien definido y en esta unidad contestamos cuatro preguntas que son la de en dónde te encuentras hacia dónde quieres ir bueno porque es una unidad y por qué quieres eso lo más importante es el por qué y es el propósito y ya de ahí puedes asegurarte de que tengas unas bases de inglés básico adecuadas la diferencia de este inglés básico que estoy enseñando es que enseño 850 palabras de inglés básico que debes de saber para poder comprender ya después conceptos más complejos pero empezamos con estas 850 empezamos con el alfabeto los números los sonidos vocales y consonantes después ya puedes decidir qué tipo de input quieres es el que te interesa dependiendo del propósito que le quieras dar por ejemplo si quieres dedicarte a la construcción trabajar en un trabajo de construcción o trabajar en cualquier trabajo que sea labor es importante conocer el vocabulario de ese trabajo que son las herramientas con las que se trabaja etcétera esto va a depender de tu propósito y de tu meta en específico por eso es es más personalizado este tipo de método que te lleva a aprender el vocabulario que necesitas por eso se empieza desde el propósito luego hay unas estrategias que son parte del curso son tres estrategias para para retener voy a llamarlo así para retener el inglés porque aquí vemos y en esta en esta parte del input y el output que hay una curva de retención y no es lo mismo el aprendizaje de manera superficial a aprenderlo de manera más profunda en la que conectas ideas no solamente memorices sino que conectes conceptos ideas y y esto requiere crear como nuevos mapas mentales pero las estrategias en sí las voy a mencionar en un momento y al final está escribir lo dejé hasta el final porque es como mastering la escritura eh llegar a un nivel muy alto para poder escribir es creo que ya más irrelevante sobre todo porque hay aplicaciones como hay una que se llama Grammarly y es gratis en la que puedes escribir ya te corrigía tus tus faltas de autografía también eh los celulares hoy en día hacen eso entonces escribir no es una prioridad al principio como lo es tener claro un propósito a menos que tu propósito sea escribir eh un propósito académico y quieres escribir un una una tesis ahí sí deberías de desde el principio tenerlo como una meta entonces iniciamos con la unidad hay siete unidades para este curso como decía va a haber dos cursos uno más avanzado y este que es para principiantes en lo en el que explico todo para que se pueda entender en español pero si ya sienten que tienen la confianza para poder para poder escuchar a una persona explicar todo en inglés les recomiendo más el curso avanzado yo los motivo mucho a que hagan esto porque por ejemplo yo cuando cuando inicié a vivir aquí en Estados Unidos y empecé a tomar la high school la lo equivalente a la preparatoria o secundaria no eh tuve que tomar las clases en inglés no había no había aunque era y era por y era virtual era así como por tipo zoom tomé la la escuela virtual en high school entonces fue la forma en la que mejor aprendí saliéndome de mi zona de confort y realmente haciéndolo aunque y esa es la oportunidad que nos da hoy el internet de convivir con personas que hablan el idioma y es muy importante el las personas con las que nos rodeamos y el environment el el ambiente en el que estudiamos todo eso es muy importante los hábitos que tenemos que es de lo que voy a hablar en la primera unidad que se trata de volverte imparable become unstoppable y este incluye tres temas get clear on your why tener claridad de por qué learn english correctly aprender inglés de manera correcta y psychology and strategies voy a hablar un poco de esta unidad porque habla sobre todo el curso habla sobre sobre las estrategias que van a ser parte importante del curso luego el segundo la segunda unidad son los bloques básicos basic english este libro este libro se los haré disponible pronto cuando tenga listo el curso en mastermind.com y voy a hacer una versión en español también bueno esta va a ser la versión en español porque ya empecé a escribir en español pero voy a hacer dos versiones el inglés básico como les decía es el alfabeto números basic math vocal consonant sounds basic english words 850 palabras básicas de inglés los bloques con los que vas a construir luego hay una unidad como bonus esta unidad surgió porque hay problemas comunes que tienen en mi caso he ayudado a hispanohablantes y tienen casi los mismos problemas todo el tiempo el primero es la pronunciación el segundo es stress syllables stress syllables a lo que quiere decir aquí es que hay palabras en las que se estresa más una sílaba como si fuera un acento en el español pero como no lo podemos ver visualmente no nos damos cuenta por ejemplo no es lo mismo que yo diga pronunciation a que yo diga pronunciation o pronunciación o idiomatic expressions expressions esa parte es la que se le va a complicar más al hispanohablante debido a que el idioma español es un idioma que se puede ver donde está el acento se puede ver cuando una vocal todas las vocales tienen un sonido definido aquí en el inglés la A va a tener como tres sonidos diferentes la E va a tener como dos sonidos diferentes va a haber diptongos bueno va a haber como cuando se unen dos vocales y hacen un sonido entonces vamos a ver en la unidad dos los vamos a ver trece me parece son trece o dieciséis sonidos vocales y como pronunciarlos otro problema que veo que es un reto son los idiomatic expressions que son las expresiones idiomáticas son las expresiones culturales en inglés se llaman idioms y hay otra cosa también que se llama phrasal verbs que se componen de un verbo y otra palabra que lo modifica pero las idiomatic expressions creo que son las que confunden más a la gente porque es cuando dices algo y no es su sentido literal como cuando dices aquí hay gato encerrado no quiere decir que estamos hablando de un gato que está encerrado no es su significado literal y esto ya va a un inglés más profundo más cultural y no tan global pero si hay una cultura global también hay regionalismos la unidad cuatro input and output tactics and strategies passive versus active learning and then deep learning es pasivo contra activo aquí hago mucho énfasis en que el 80% del tiempo que están aprendiendo el idioma sea de manera pasiva que lo disfruten que escuchen música que hagan algo que los apasione porque si solo de manera mecánica se ponen a memorizar palabras reglas de gramática o estudiar libros nada más no es la misma experiencia porque desde que eran éramos niños por ejemplo cuando aprendimos el idioma español el 100% cuando éramos bebés por ejemplo y fuimos creciendo el 100% de nuestra adquisición de vocabulario y expresión del idioma fue pasiva no fue por medio de tomar exámenes ni fue por medio de experiencias en la vida real o en este caso ya en la vida virtual por ejemplo puedes seguir a tu youtuber favorito puedes ver películas o puedes tener sesiones videollamadas con alguien que hable inglés etcétera learning learning authentic english strategies es la unidad cinco habla sobre estrategias como estas estrategias yo descubrí que fueron las que me han permitido desarrollar el nivel de inglés que tengo estas estrategias van de la mano con la primera unidad que es tener claro el propósito de por qué quieres aprender pero ya que tienes claro por qué quieres aprender puedes usar por ejemplo role modeling que es aprender de alguien que sigues que alguien que te influencia por ejemplo yo en la música yo escuché me obsesioné mucho con Eminem y al principio no podía pronunciar bien sus letras de sus canciones y luego seguí intentando seguí seguí siguiendo seguí aprendiendo más y no nada más de él sino de otros artistas y cuando supe que quería dedicarme a la música eso me ha ayudado a tener un nivel más profundo en el inglés pero no fue así como empezó empezó por que yo ya tenía un gusto por el idioma porque simplemente me gustaba la cultura me gustaba de hecho desde muy pequeño desde muy niño me gustaba la música el rap entonces me llamó la atención pero inconscientemente yo no sabía que estaba usando estas estrategias otra estrategia se llama storytelling por ejemplo hay una historia muy famosa hay historias de la biblia o hay historias de cuentos de hadas y todo esto si lo ves desde el idioma inglés es muy diferente y lo que nos permite aprender son las historias porque nos enamoramos nos nos causa curiosidad el protagonista de una historia y nos ayuda a agarrar más vocabulario otra que es muy importante es la llamó gamify learning qué quiere decir gamify que lo hagas como un juego por ejemplo yo he jugado videojuegos desde mi infancia pero ahorita ya estoy en un punto en el que ya tengo menos tiempo para jugar videojuegos entonces lo que hago es organizar mi vida de tal forma que el juego que estoy jugando ahorita es el de volverme mejor en ciertos proyectos tengo que sacar un nuevo video tengo que hacer una nueva canción tengo que hacer esto porque si no voy perdiendo bueno no es que vaya perdiendo pero voy ganando puntos al momento de de hacer alguna actividad esto no necesariamente lo tienen que hacer así lo único que tienen que hacer es tener un diario un journal o algo y escribir por ejemplo el día de hoy esto tiene que ver con la gratitud el día de hoy hice esto el día de hoy avancé en tal proyecto es solamente reconocer darle valor a lo que a lo que hemos a lo que estamos haciendo yo lo hago de una forma muy compleja y con gráficas y todo y con con diferentes negocios por ejemplo cuando estoy y como con checklist y todo porque es lo que me mantiene es lo que me permite una foto visual de lo que estoy haciendo por ejemplo esta semana semana tras semana tengo una agenda es como que volver tu tu vida interesante como si fuera un videojuego no estoy diciendo que no la hacía ya pero pero hacerla más interesante si viéramos desde ese punto de vista nuestro nuestro ser de que somos como un un character de un videojuego que va subiendo de nivel y va va pasando retos no es fácil pero seguimos adelante yo creo que es motiva es motivador la sexta unidad habla sobre escritura cómo escribir de manera fácil effortlessly sin hacer tanto esfuerzo vamos a hablar de estructura de oraciones hay generalmente dos formas de categorizar las oraciones en el inglés y esto es algo que no lo veo muy o tal vez ya no me acuerdo muy bien de las reglas de la gramática esto es por si quieren meterse más a fondo en la gramática hay este cuatro tipos de oraciones según su tipo de de puntuación que deben de llevar por ejemplo oraciones independente hay clause hay este dependent complex hay ese tipo de oraciones hay 12 verbos en inglés y también hay signos de puntuación que son un poco diferentes como se utilizan las reglas en el inglés comparado al español la séptima unidad ya entra más a fondo con master english que es ya llevarlo a un nivel de maestría para poder lograr esto es necesario yo digo que es necesario ya meternos más a fondo en el idioma de la región en la que quieras estar por ejemplo yo me enfoco mucho en el inglés de american english de eeuu ese es el inglés que estoy enseñando de alguna forma porque hay variantes ya sea por ejemplo en canadá o reino unido entonces es importante saber por lo menos un poco de historia y entretenimiento y cultura ciencia en general cosas generales que nos ayudan ya más por ejemplo porque menciono esta última unidad porque por ejemplo cuando ya sabes que entiendes un idioma más a fondo es cuando puedes escuchar a un comediante y te da risa lo que está diciendo porque conoces el background conoces la cultura conoces un poco de de cultura de de esa región ese país y los estados unidos desde mi punto de vista eh tienen es tienen como una cultura en cuanto a su religión el cristianismo que es muy fuerte aquí hasta en en las escuelas ¿no? cuando hacen pledge of allegiance que es como un juramento a la bandera y este mencionan una nación one nation under God indivisible with justice and liberty for all y son muy muy patrióticos aquí son muy de esa forma y todo eso influye en el idioma la guerra como han como ha habido el imperialismo todo eso es importante al final entonces recapitulando hay cinco pasos que considero importantes para aprender el inglés de una manera más eficiente primero tener claro el propósito de por qué estás aprendiendo ya después de eso el inglés tener las bases bien claras del inglés básico después de eso input output que es vocabulario que tanto de lo que estás absorbiendo en tu cerebro y que tanto tienes que hablar que tanto tienes que escribir o para que se te retenga pero esto es importante tener claro por qué estás estudiando porque puede que solo sea para un empleo en el que tienes que trabajar en un restaurante tienes que saber lenguaje de restaurante no table waiter restaurant y luego estrategias estas solo son para solidificar y retener más el el idioma cuando conectas también tus emociones con el aprendizaje o conectas ideas con otras ideas o ves el contexto de una historia es la importancia del storytelling de decir historias que hay un contexto y hay unos personajes y hay así usas más tu imaginación que si simplemente te pones a traducir palabra por palabra de tu idioma nativo y al final la escritura que esto ya es no tanto un requisito a menos que quieras dedicarte a escribir pero aunque quieras hacer eso hay hay este software hay formas de hacerlo más simple hay alguna duda esto es lo que en lo que consiste el curso no sé si hay alguna duda en eso va a consistir el curso y va a tener un costo de 47.99 dólares y va a estar disponible en la plataforma de mastermind.com van a hacer sesiones de video en las que voy a explicar cada uno de esos temas a detalle y van a tener acceso de por vida por comprar el curso y van a poder también tener acceso a tutorías conmigo el día de hoy en este horario 8 p.m. c c d t central daylight time es la zona horaria que está en la ciudad de méxico que más esto es un adelanto de lo que contienen las algunas lecciones de la unidad uno en ponerse claro en su propósito esta unidad va a tener cuatro preguntas clave esto le llamo la clarity tool la herramienta de la claridad también va a haber tareas va a haber tareas que va a haber este hojas de trabajo va a haber tarjetas de vocabulario para las ochocientos cincuenta palabras va a haber mucho material va a haber unos ebooks y ese es el costo por cada uno de los cursos si quieres tomar nivel avanzado o nivel principiante las cuatro preguntas importantes para tener una dirección es where am I donde estoy el nivel currently en este momento en cual es mi nivel como me encuentro no solo en cuanto a inglés sino como me encuentro yo como persona financieramente como me encuentro en las relaciones con las personas que tengo si es que tengo la vida que quiero tener porque si estás estudiando inglés es porque quieres dirigirte a un futuro un compelling future yo le llamo en el que esto te va a servir para llegar a algo más y aunque es importante tener los ojos en la meta en la dirección hacia donde vas ya cuando llegues ese momento va a ser una una sensación que no va a durar mucho el placer de haber logrado esa meta entonces es importante ir disfrutando el camino y como puedes llegar ahí how can I get there es el 20% va a ser estrategias 20% strategies en 80% psychology porque la psicología es tan importante en este curso es porque es a base de estrategias y métodos y tener la mentalidad correcta para seguir avanzando porque las estrategias solo te pueden llevar a cierto punto pero si no estás convencido de por qué la parte psicológica no no puede que llegues a un punto a estancarte y ya no continuar entonces la pregunta más importante es la de propósito por qué why do I want why I want to get there why do I want to get there purpose tú por qué imagino que algunos son familiares conocen esta este esquema se llama el círculo dorado de Simon Sinek Simon Sinek Golden Circle y en el centro tiene el por qué y ya después de que tengas bien claro el por qué vas a tener claro cómo llegar y qué es lo que quieres el resultado pero se empieza con el por qué siempre la razón por la que es muy importante la psicología es porque cuando tienes seguridad esto se llama el success cycle el círculo del éxito cuando tienes seguridad y crees en que vas a lograr algo generas un potencial para lograr eso y al momento de que tienes ese potencial no importa que tengas este potencial si no tomas acción es decir por ejemplo puede haber un artista muy talentoso pero no importa su talento si no trabaja si no se pone a bloquear su tiempo hacer bloques de tiempo y hacer tiempo para perseguir su carrera no va a obtener resultados a menos que no trabaje en eso que que no tome acción masiva que son los principios para tener éxito en cualquier cosa entonces creo que lo voy a dejar aquí porque se acaba el tiempo la segunda el segundo capítulo de la primera unidad habla sobre cómo aprender inglés correctamente son más cosas de psicología tips aprendizaje pasivo vocabulario curva de retención todos estos conceptos que van a ser la base para entender el curso y el capítulo tres profundiza igual en psicología y estrategias pero este contenido lo voy a a volver a estructurar porque esto fue lo que vimos en la primavera y ahorita estamos en el otoño iniciamos un nuevo curso y vamos voy a reevaluar todos los voy a hacer nuevo contenido hay alguna duda hablo de filosofía ¿cómo es que esto me ha permitido a mí planear actuar revisar mi plan analizar ok no hay ninguna duda gracias voy a terminar la sesión y este voy a dejar de grabar muchas gracias y los mantengo pendientes con el link para poder entrar al curso y no hay ninguna duda